Las gotas caen con cuartel Mientras escucha el susurro de una noche madura Cuando la mente se completa con memorias hirientes Con sueños de superación Las tormentas traen consuelo Por el caos que se escucha cuando las gotas caen chocando con un suelo seco Con las mejillas cansadas de tanta humedad Como una planta con las raíces ahogadas ¿Y mis papás? Ya se fueron a trabajar Ahí hay cereal por si quieres ¿Crees que algún día tengamos un desayuno en familia? Ya sabes como es Todo sería más fácil si ellos estuvieran con nosotros Ellos no van a estar contigo toda la vida Nunca lo estuvieron Voy a llegar tarde No me esperes Y no olvides tus llaves ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa, pendejo? ¡Mam! ¡Ay! ¡Me espantas! Estás como el güey que casi me atropella ¿En serio? ¿Viste quién fue? Sí, pero no lo conozco Creo que lo he visto en la escuela ¿En carro? No, en bici En bici, no manches Te digo que casi me atropella Ah, ya, supéralo Como sea Oye, ¿y vas a ir a la fiesta de hoy? ¿Cuál fiesta? Por la de fin de curso, güey ¿La de la escuela? Ay, no, siempre están menos aburridas Hablo de la del Roca Ah, esa Güey, ¿no vas a ir? Ay, me voy a cortar el pelo Y tu novia me va a tocar Por eso ¿Se siguen peleando? No, pero sigue con lo mismo Ya, en verdad Ya me tiene harta Daniel, es nuestro último día de clase Por eso estoy aquí Nadie va a ir a la escuela hoy ¿Te van a regañar o qué? No, no creo que mis padres se enteren Y si se enteran Ni les importaría No sé de qué te quejas Tampoco es para tanto Si irás a la fiesta, ¿verdad? No lo sé ¿Va a ir Josué? No me importa si va a Josué Son vacaciones No tiene nada mejor que hacer ¿Por qué no podrías venir? Porque no me interesa mucho Aparte no creo que mis papás me dejen ir No sé que nunca estaban en tu casa No quieren que salga después de las 10 Si va a Alicia, güey Puede ser tu oportunidad de hablarle No, ya tiene novio Nunca sabes Puedes ir con ella y que segan amigos No sé Bueno, espero que tengas algo mejor que hacer ¿Qué hacemos aquí? Pues no sé Es mejor que estén en la escuela, ¿no? ¿Algún plan? ¿Quieres un café o algo? Tampoco Solo quiero saber qué vamos a hacer Mira, vamos a mi casa Ahorita nada más vine por unas cosas Y para eso me dijiste que vinieras Te pago la vacina de la bici, güey Ya vamos Pues vamos Te pago la vacina de la bici, güey ¡Cantoco Gracias por ver el video. 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 ¿Igual de esta oportunidad? Le va a hablar más sara. ¿Siempre qué dices, Sergio? Yo no le respondí, me caga cuando se pone así. ¿Pero entonces no se van a arreglar? Pues es que yo sí quiero, pero él siempre se pone así. Me dice que siempre estoy tomando fotografías, pero bueno, o sea, él está con su banda. No, ya, termínalo. No, 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 tampoco es para tanto. Aún lo quiero. Bueno, pienso, ¿no? Pues llevan así desde hace meses. No sé cómo lo hacen. Es que mira, la verdad yo sí quiero arreglar las cosas, pero también me he preguntado si es lo mejor. He querido hablar con él, pero pues siempre está ocupado con su banda. Pues ve de una vez, tal vez no es el mejor lugar, pero aprovecha. Tampoco era para tanto esta fiesta. Pues tú no te sabes divertir. No soy mucho de estos ambientes. Mira, güey, de falta experiencia, mejor tómate algo. Pero no soy mayor. Pues no lo necesito. Me das una cerveza, por favor. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué traes? Nada, güey. Solo que Alicia sí vino y estoy importado con ella. ¿De quién? Alicia, mi novia. ¿Por qué estás importado con ella? Es que ella se queja mucho de que paso mucho tiempo con la banda. Así es, mamón, güey. ¿Que ella no se la pasa siempre tomando fotos? Pues sí, güey, pero mientras no se trate de ella, no le importa. Hay muchas chavas, güey. No mames, güey. No estamos hablando de eso. Pues oye, güey, te quejas de tu novia. Aquí hay un chingo, güey. No mames. Te hacemos paro si te quieres coger a una. No están ayudando, mamones. ¿Ya viste? ¿Qué? Ahí está Alicia. ¿Y qué tiene? Pues ve y háblale. ¿Pero para qué le hablo? Pues para que te la des. Voy a ir a buscarla, a ver si puedo arreglar algo con él. Oye, perdón por eso. Es que mi amigo me empujó. No, no, no. Ya van dos. ¿Dos? Bueno, es que en la mañana casi te atropello con mi bici. Ah, eras tú. ¿Me estás siguiendo? No, no, no. Es que vamos en la misma escuela. No sabía que ibas a venir. Ah, ¿en serio? Nunca te había gustado. No, tal vez porque los demás son muy altos. Ah, pues quizás tú eres alto en expectativas. ¿Te gusta este ambiente? Eh, no. ¿Y a ti? No, mi amigo me obligó a venir. ¿En serio? A mí también me obligaron a venir, no. Eh, ¿puedo remediar la cerveza que te pido? No, no, no te apures. De hecho, yo ni siquiera tomo. Oye, ¿me permites a mí? Es que voy al baño. No me tardo nada, ¿sí? Te veo en la barra. Sal. Sal. No mames, pendejoes, ¿neta? Alicia. ¿Qué quieres? ¿Entonces qué eres, cabrón? ¿Eh? Tú puedes ir derechito a la verga. Y no me busques. No, Alicia, espera. Espero que... Ve, termina lo que estabas haciendo. Porque tú y yo terminamos. Los seres son como plantas que reciben demasiada agua, tan solo para aprender a vivir en ella, sobreviviendo, volviéndose una flor de loto en un terreno pantanoso. Si dejas caer una lágrima humana, ésta perderá toda raíz de existencia. Se vuelve parte de ese infinito. Oye, ¿quieres desayunar algo? Oye, ¿cómo llegué aquí? ¿No te acuerdas de nada de ayer? No. Pues, estuviste muy... ¿Por qué se despertaron tan temprano? No, ya vamos a desayunar. Bueno, aguántate, aguántate. O sea, ¿qué pasó aquí? Yo ni siquiera las recuerdo. ¿Qué es lo último que recuerdas? Solo recuerdo que mi amigo me dijo que me pusiera a tomar. No mames, te pusiste muy mal. ¿Qué pasó? Entonces, ¿no te acuerdas de la pelea de ayer? ¿Cuál pelea? Pues... Alicia y Sergio se dijeron de todo. Es que él estaba engañando en el piso de arriba. ¿Con quién o qué? Pues, no sé, pero ahí se encafó con otro güey. Alicia, oye, ¿qué pasó anoche? ¿Por qué te fuiste? Estamos muy... Ay, perdón, perdón. ¿Bueno? Güey. Güey, no mames, me acabo de encontrar. ¿Qué problema es que tienes que venir a mi casa ahorita ya? ¿Para qué? ¿Para qué, güey? De tu puta madre. Güey, ¿qué pelea? ¿Por qué me pediste que me quedara esto ayer? ¿Qué se supone que significa esto? No sé, pero le encontré en la bolsa de mi pantalón. ¿Y eso qué? Pues puede que sea un mensaje. ¿Pero de qué? ¿Ves a esos chavos raros de anoche? Se les cayó esa cosa y la agarré. No recuerdo mucho anoche. Ay, no mames. Pero, ¿y qué con esos tipos? No sé, se veían muy misteriosos. Se le quedaban viendo mucho a Alicia. Ay, güey, todo el mundo se le queda viendo a Alicia. No a ese tipo de miradas. Fue como si la estuvieran persiguiendo o algo. ¿Bueno? Hola. No, sí, estoy bien. Sí. Gracias, pero no, apenas voy para mi casa. La verdad, no quiero ver a nadie. Sí, no te apures, estoy bien. Sale. Tú también cuídate. Bye. ¿Qué pasó? Güey, Alicia desapareció. ¿Cómo? O sea, está desaparecida. Lo acabo de ver en Facebook. Tal vez solo no llegó a dormir a su casa o algo. No, güey. Algo raro pasa. ¿Y si tiene algo que ver el papel de esos ratos? Ay, Daniel, no mames. O sea, ese solo es un papelito con símbolos raros. No creo que tenga nada que ver. Dijiste que no te importaba, Alicia. Pero... Pero está desaparecida. No, güey. 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 De al aceptar que la superación, tan solo es ver que algo que creías tuyo, proceder un mal abierto en medio de una tormenta a medianoche. Vives en una casa de recuerdos donde la vida pasa por la ventana que da aquel agradable exterior ajeno, donde las memorias relucen como estrellas danzantes en una perpetua oscuridad. No importa lo que hagas, cuando el amor duerme, los recuerdos mueren y la oscuridad es cada vez más absorbente. Seguirás. Patiás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú tampoco estás con ellos, fue tu idea tener hijos Y por eso ya no tienes que cuidarlos Porque fue mi idea ¿Qué pasó? Nada, solo un mal sueño ¿Seguro? Sí ¿Te desperté? Sí Perdón No importa Ya vuélvete a dormir ¿Cómo entraste? Pues sus papás me dejaron entrar Nada más se te va esperando ¿Y no me podías mandar un mensaje antes de llegar? Sí te avisé, pero no contestabas ¿Qué encontraste? Cuando me dijiste lo del secuestro Empecé a investigar lo de los símbolos del papel ese Y pues bueno, encontré esto ¿Dónde encontraste eso? Pues los busqué en internet Y pues me apareció esa página con el video ¿Pero de qué se trata? No sé, pero es que todo es así Con ese lenguaje raro ¿Ahora qué hacemos? ¿Entonces no sabes dónde lo dejaste? En día lo tenían Pero ayer ya no lo encontré ¿Entonces lo dejaste en la fiesta de en día? No lo sé Claro ¿Sabes lo que significa? Que lo perdí Esa era nuestra única oportunidad Aparte, no sabes si alguien más lo tiene Aunque alguien más lo tuviera No lo resolverían Para eso está cifrado ¿Y cómo estás segura? No podemos pedir otras instrucciones y ya No, no es tan fácil No es como llegar y pedir unas ilusiones Para saber cómo secuestrar a alguien ¿A qué estás suponiendo? Gracias Bueno, ya tenemos a la niña Sí, ya me ha llegado No importa, hazme una mierda su nombre Aparte es justo lo que necesitamos Para hacer la iniciación No, sí Claro ¿Sigues con eso? Ya lo echamos a perder una vez No quiero que vuelva a pasar Ahora queremos Pues, recuperar lo que perdiste ¡Ey! Oye, ¿y esto es Como un instructivo o algo así? ¿Por qué lo dices? Es que parece como un instato Pues, sí se ve como un instructivo ¿No sabes qué puede significar? No, Daniel No hablo símbolos raros ¿A alguien puede saber algo? Mira, no creo que sea medio Fer, no estoy loca Yo sé lo que escuché Bueno, a ver Y según tú, ¿dónde estás? Pues no alcanzé a escuchar Mi jefe me interrumpió Es que de verdad no entiendo ¿Por qué? Te tengo que dejar Te veo en la casa ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué traes? Ay, me estoy muy preocupada ¿Por qué colgaste así? Me empezaron a seguir unos tipos ¿Los que me contaste? Sí No sé qué pasó Todo se puso muy raro Oye, ¿y no te siguieron hasta aquí? No creo Según yo Los perdí cuando te colgué Nada es por siempre Ese es el sentido de la vida Hacer que un sentimiento a simple vista infinito Se vuelva tan corto como para contemplarlo en recuerdos quebradizos Puedes pasar la vida entre capas de memoria Siendo una estrella descarrilada Mientras el amor corre lejos de ti Aquel con el que pudiste dominar el mundo y romper las cadenas Perdiendo el sentido de aquella pasión que se volvió una cadena más Sujeta al cuello con un nudo corredizo Fruto de un amor vuelto desamor Con la pérdida de vida Los recuerdos se vuelven borrosos Y el intento de escape se vuelve fatiga ¿Puedo hacer que se calle? ¿Vas a ir o no? Prometo que te se quede aquí Solo denme tiempo Carolina, ¿por qué estás pasando? Ya voy Lo siento No creo que tenga nada que ver, mejor vámonos ¿Le tienes miedo? A ese pendejo ¿Qué quieren aquí? Respuestas Queremos saber dónde está Alicia y pensamos que tú podías ayudarnos Yo no sé nada de eso, lárguense Ya vámonos ¿Y si sabe algo de los símbolos raros? A él ni siquiera le interesa eso Pero en serio no te habías enterado No he salido de aquí desde ese día ¿No tienen alguna idea de dónde está? Lo único que encontramos fue esto ¿Qué es esto? Es lo que no sabemos Creemos que tiene algo que ver ¿Cómo creen que esto va a tener algo que ver? Solo hacen que pierda mi tiempo, fuera de aquí Oye, pero... ¡Que se vayan! Mira, es que podemos intentar otra cosa Aparte, no dice que estaba comportando raro Bueno, sí, pero no creo que tenga nada que ver Además, no sé por qué estamos tratando de ayudar a Alicia No nos debería de importar Deberíamos de asumir que ya la perdimos ¿Qué haces aquí? ¿Cómo estás? Hola, Fer Pues, no tan bien ¿Y eso? Nada, en realidad Ya veo ¿Supiste lo de Alicia? Sí ¿Sabes? Yo creo que se escapó de su casa Es que... Dicen que tenía como muchos problemas con sus papás Pues sí, puede ser Y de hecho Eli escuchó que unos tipos la secuestraron O algo así ¿Puedes creerlo? O sea Por eso creo que está loca Tal vez Pero espera, ¿qué? Fer Fer ¡Fer! Carolina ¿Qué estás haciendo? No ¿No crees que con una eres suficiente? No, ya escuchó todo Somos un sistema de emociones perceptibles Capaz de recordar con anhelo Desear con pasión Curiosear con necesidad El tiempo fluye a favor de la muerte que llegará con seguridad Latente Siendo capaz de cambiar tu mundo para volverlo un borrón sofocado de tus errores en vida El tiempo fluye a favor de la muerte que llegará a 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 la muerte Chavos ¿Qué están haciendo aquí? Nada Ya me voy Oye Fran, por cierto Te hablé una tal Fer Que le devuelvas la llamada Y cuando llegué a mi casa estaba todo desordenado No estaba él ¿Pero no tienes idea de quién fue? No, o sea, a mí Pero es que te pudieron haber dejado una pista o algo Que tú seas Nada, no había nada O sea, tampoco se llevaron nada Solo dejaron todo desordenado ¿Pero cómo estaba todo? Todo tirado O sea, solo estaba mi perrita Pero estaba muy asustada Para no me faltar nada Me tengo que ir ¿Pero a dónde vas? Tengo un compromiso Desde el próximo O sea, le voy a tomar las marcas Y yo que te he comero nada ¿Dónde vas? ¿Hasta cuándo nos vas a tener aquí? Sí, solo déme tiempo ¿Ya casi? Ese loco nos va a matar en cualquier momento Ese loco es mi hermano Perdón Todo saldrá bien ¿No es mi culpa que Sergio lo haya dejado ir? Al menos yo lo dejé tiradas mis instrucciones donde sea Ya dije que fue culpa de Carolina Pero te lo dimos a ti, no a tu estúpida hermana No es la primera vez que nos haces Con lo de tu madre por su presente Fue un error, no volverá a pasar Ya Entonces, ¿qué hago con la otra? Nada más Ya sabrán cuando llegas Pero aún no sé si está listo Llave de Don Juan Julio de la noche Eres cargadores ¿Y ahora qué? ¿Quién eres tú? ¿Tú qué es con esto? ¿De dónde lo sacaste? Eso no importa ¿Dónde están? Mira imbécil, no sé dónde lo sacaste Pero tú no voy a estar aquí Espera, espera ¿Qué? Quiero ayudar ¿Por qué no simplemente llaman a la policía? Es que no lo entiendes No es tan fácil ¿Y no me puedes explicar? ¿Vas a ayudar o no? Sí, pero... ¿Qué tengo que hacer? Tú solo quédate donde te diga Yo llegaré ¿Segura que no me estás mintiendo? Tú solo tienes que estar ¿Por qué? Te recuerdo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora qué? ¿Te acuerdas que hace rato fui a casa de Fer? Sí, me dejaste con alguien que no conozco y llorando desconsoladamente. ¿Qué pasó? Bueno, me encontré un papel tirado en el piso que decía que fuera a los arcos a las 5. Supongo que era para Fer. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Te puede haber pasado algo? Fui y había una chica sentada, que creo que era la de la fiesta. Te lo dije, ellos tenían algo que ver con todo esto. Ellos tienen a Alicia y a Eli. Bueno, su hermano las tiene. No me quiso decir mucho. ¿Entonces qué? Pues me dijo que la viera en esta dirección a las 10 en un coche. ¿Ahí dónde vas a conseguir el coche? No, no, no. No vas a usar el mío. Daniel, es el amor de mi vida, por favor. No me da buena espina que definitivamente lo dijo para que nos llevara a nosotros. Me dijo que ahí la esperara a las 10. Tus demonios no cambiarán aquí el destino. Serán ellos quienes te hagan formar parte del sistema que personalizas. Atormentarán tus noches de vela. Romperán cada recuerdo que da sentido a tu vida. Profanarán lo bello. Son los demonios los representantes de la muerte en vida. Pierdes la clave por ellos. Vives en la sombra de aquellos seres tan largos como el crepúsculo. Pero no te dejes engañar. Todo aquello que cometes aún con ignorancia es merecido. El sistema interno de cada ser es un conjunto de demonios que visitan a la muerte cada que la vida tiene un nuevo sentido que parece infinito. Esto no está bien. Es lo que tengo que hacer. Bueno, pues, ¿qué traes? ¿De qué? Así es, esto es muy extraño. Solo es que papás estresen. No me ocupa que se estresen de cualquier cosa. Más de que se divorció. ¿Qué compraste? ¿Tú también? Güey, esto me sigue dando mala espina. ¿Dónde está? Dijo que a las 10, güey. Todavía faltan cinco minutos. Si no está aquí a las 10, me voy. ¿Puedes dejar de ser tan egoísta? Ajá. No, sí, sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, hago todo lo que me pida. ¿De verdad? Entonces ya estoy dentro. Perfecto, sí. Piensa bien lo que haces. Ya no hay tiempo. Ay, Alicia, Alicia, Alicia. Lo lamento tanto. Es que el problema es que confíes mucho en la gente. ¿Y eso tiene algo de mal? Sí, cuando confíes en alguien que secuestra gente. Papá, no estoy orgulloso de ti. Esto lo hago por ti. No, lo haces por miedo. Güey, ya no viene. Vámonos. Espera. ¿Estás seguro que no estás alucinando? No, güey. Yo sé lo que vi. ¿Por qué no simplemente aceptas que ya no están y solo tratas de buscar una respuesta? No te temerías. Ah, ¿no? ¿Ah? ¡Ah! Bueno, si no quieres ayudarme, entonces me voy. Güey, te metes con algo que no conoces. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!